¿Qué es la paralización de la circunvalación? Y creemos que el nuevo gobierno del presidente Abinader debe continuar las obras que están inconclusas o que se iniciaron, pero también debe construir todas las que estamos pidiendo. Esas obras están presupuestadas y por lo tanto ese dinero tiene que estar ahí. Si está presupuestada lo que debe hacer el gobierno es reinicio inmediato de esas obras y terminarlas. Esas obras no hay que hacer préstamos nuevos, están en dos, en tres presupuestos. Hay que transparentar a ver qué cantidad de ese dinero presupuestado se gastó y darle continuidad a esas obras. Por lo tanto, los elementos de infraestructura que pueden contribuir a la dinámica económica hay que hacerlas, como es el hospital, como es la avenida de Circunvalación y otras obras de no menor importancia para el municipio de San Francisco de Maconcilla. Gracias. 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 Gracias.